Ella me dice en la mañana que es una muchacha sala Que le gustan las manzanas, su perfume es solo rama Que la conocen por la cuadra, conocer a todos mis panas por el día ella me llama Te digo no y me dice si, ven por ella, ven por mi Si te gusta el color green, volvemos a ser felices Ya no tendrás más cicatrices, es mejor que te alcoholices Pruébame pa' que analices Oiga señorita, disculpe y la moleste No quise ser grosero, pero no creo que le tueste La quité de mis contactos, no me insista por favor Si no queremos ambos, así estamos bien los dos No quiero pertenecer a su círculo social No digo que esté bien, pero tampoco que mal Yo vuelo con mi music y sin alas pa' volar No la necesita usted, porque yo puedo soñar Y el día que no pueda, la invitaré a pasear Como un beso de su boca, volaré un poco más Eso es lo que dicen todos, que le pruebes pa' que veas Que te envuelve con el viento y que con ella no hay mareas Que no daña tus riñones, ni tampoco hay corazón Que te brinda de su calma y te levanta tu razón Unos dicen que sí, pero otros dicen no Nada cuerpo es diferente y por ella esa reacción Ella me dice en la mañana que es una muchacha sana Que le gustan las manzanas, su perfume solo rama Que la conocen por la cuadra Conocer a todos mis panas por el día Ella me llama, le digo no y me dice sí Ven por ella, ven por mí Si te gusta el color green, volvemos a ser felices Ya no tendrás más cicatrices, es mejor que te alcoolices Pruébame pa' que analices Pa' que analices, loco Aunque unas cosas están bien, otras están mal Siempre haz lo que te guste Vive tu vida Es el Yacy MC Mucha clan rap Vocal Music Produce ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.